muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches chicos aquí estamos en otro capítulo más de ultim down en el capítulo anterior como podemos recordar la verdad fue un capítulo muy pero muy fuerte lamentablemente tuvimos que decidir entre ashley y josh en salvar y salvamos a ashley lo cual significa que josh está muerto además mike tuvo una persecución por decirlo así para salvar a jessica y lamentablemente no hemos podido porque por más que hemos ido lo más rápido posible mediante los atajos mediante ir rápido no pudimos salvar a jessica y lo cual significa que ella está en las minas ahora y nosotros ahora somos mike y estamos investigando más a profundo en lo que es el manicomio que hemos acabado de entrar así que chicos comenzamos este nuevo capítulo ahora justamente en donde lo hemos dejado así que vamos a seguir por aquí cabe destacar también que ya tenemos un arma blanca lo cual nos ayudará por si viene alguien o algún animal o algo que nos quiera atacar chicos hay mierda ok está el lobo ahí ok chicos tarde o temprano nos vamos a cruzar con el lobo a ver qué es esto es una nota respuesta inmediata debemos mantener a raya a toda costa los periodistas y demás fiscones telegramas sobre mineros nuevos datos del incidente llegaron 12 sobrevivientes al manicomio con muestras de trauma mental puede ser preciso controlar a la prensa local ahora que vuelen sangre se están volviendo un problema se pide consejo de actuación ok la verdad que la cosa es la cosa es muy fuerte con el manicomio y la prensa o sea la gente que trabaja con el manicomio y en el manicomio no querían que la prensa se entere de lo que estaba pasando con los mineros la verdad hay algo muy raro ahí en serio hay que hacer una calavera aquí ok chicos la verdad que las cosas estaban muy muy raras no está no presiento algo bueno aquí la verdad a ver aquí encontramos ok hay una silla de tortura ahí pero no sé cómo podemos llegar hasta allí a ver voy a seguir guay qué carajo es eso qué es esto oye oye esto es lo que les daba de comer no no quiero agarrar eso me da cosas en serio mejor lo voy a a omitir esperen quiero investigar más a profundo no por aquí no hay nada chicos ok esa mano no me da muy buena espina mejor no lo haré creo que ahí me voy a llevar un buen susto así que mejor no qué carajos esto de mejora y mejora calavera extraña ok parece un cráneo quizás sea un cráneo de algún minero o de algún paciente que ha fallecido ok aquí hay muchos compuertos a ver ay qué asco en serio es en serio qué asco ok aquí hay una tarjeta llave chicos muy bien ay qué asco en serio a ver vamos a investigar más por aquí aquí encontramos una nota a ver vamos a coger esta nota y nombre del difunto sar smith acta de difusión sar smith por la presente certifico que que atendía la difunta desde el día 8 de marzo la vi con última vez con vida el 24 de febrero del 52 ok estos fallecidos son la verdad que desde hace muchísimos años causa de la muerte laceraciones graves en el abdomen heridas intraabdominales posterior pérdida de sangre ok le han atacado por qué puedo entender porque pérdida de sangre es cuando te atacan obviamente cuando tienes alguna fisura en el cuerpo si la muerte se produjo por causas externas violencia rellene el accidente de campos accidente suicidio homicidio homicidio tipo de herida laceración con un instrumento afilado posiblemente uñas notas adicionales use la casilla provista al dorso para añadir cualquier información relevante ok como con uñas te pueden cortar no entiendo o sea cortar para que tengas pérdida de sangre eso es algo raro ok las cosas no creo que no pintan muy bien aquí chicos parece que a esa sara smith le han herido o algo así pero no me queda muy claro el término uñas a ver qué es esto etiqueta médica de emergencia nombre nicolás brown fecha de etiqueta 24 de febrero descripción atacado por un paciente laceración fatal es en la garganta ok laceraciones debe ser algún tipo de de acto de violencia a ver puedo ir por aquí aquí ah sí ok a ver muy bien chicos me imagino con esto ahora vamos a tener más acceso al manicomio así que esto va a servir de mucho pero bueno qué tenemos aquí ok estamos subiendo otra vez no sé a dónde lleve esto pero bueno voy a ir por aquí ahora qué carajo no 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 Efecto mariposa chicos, no sé qué hemos hecho. Autorización del efecto mariposa. A ver, un momento. ¿Qué pasó? Mike llegó a la morgue, porque Mike conservó el machete. Ok, a ver. O sea, no atacamos al lobo, ¿verdad? Porque, a ver, si atacábamos al lobo, perdíamos el machete, me imagino. Ok, no entendí muy bien esto, pero lo importante es que conservamos el machete. O sea, tenemos un arma. Eso es lo importante chicos. Ok, efecto mariposa ahí. Bueno, es un psicópata, ¿no? Es un loco. Y para que viva en un manicomio, o al menos para que permanezca aquí, es porque el señor es un poco raro. Bueno, un poco no, es muy raro, es muy sospechoso. Debo bajar por aquí, me imagino. Ok, no me está pintando nada bien esto. No sé cómo, pero lo importante es que tenemos el machete chicos. Eso es bueno. Ok, otra vez aquí. Mientras estemos armados, todo está bien. Vamos por aquí. Eh... Vamos por aquí. Ok. Creo que el sospechoso ya se fue, así que... ¡Amigo, amigo! ¡No! No le voy a golpear, no le voy a golpear porque me puede herir. Sí, no le voy a golpear porque si le golpeo me va a atacar otra vez. Ok. Ok, ok, ok. Estaba a punto de golpearle en serio porque me asustó, pero... No quiero entrar en provocación porque es obviamente que él es más rápido que yo, así que es mejor no herirle. Vamos a ir por aquí. Oh, Dios. No. Me iré por otro lado. Ok. Espera, a ver. Hicimos un efecto mariposa, ¿verdad? De alguna u otra forma hicimos efecto mariposa. No sé de qué, pero bueno. El mejor amigo del hombre. Mike no pateó al lobo. Ah, ok. Entonces, de alguna u otra forma, si pateamos al lobo, moríamos. Dios. Sí, creo que hice bien mi... O sea, en lo que pensé. Porque si pateaba al lobo o si le iría al lobo, él obviamente iba a reaccionar. Lo cual iba a morir. ¿Qué es esto? Atentos. ¿Qué carajo? Ah, son huesos. Quizás sirva para tener contentos a los lobos. Sí, supongo. A ver. ¿Le puedo dar? Sí, parece que sí, le puedo dar. A ver, voy a ir con él. A ver, ¿dónde está el lobito? Ay, Dios. Ok. Actualización del efecto mariposa, chicos. Sí, eso es. Sí. No me hagas daño, por favor. Atentos, atentos. Calma. Buen chico. Eso es. Esperen. ¿Esto no era un tote? Chicos. Chicos, lo hicimos bien. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. A ver. A ver. No, esto no es. Esperen. Este es nuevo, ¿no? Mike y Matt se pelearon. Ok. Esto no tiene nada que ver. Esto es. Mike es un nuevo amigo. Muy bien. Ok. Me acuerdo. A ver. Los totens de Guían están aquí, ¿verdad? ¿Cuál es? Claro. Esta es la imagen que hemos visto ahorita. Entonces hemos hecho muy bien, ¿ok? Hemos hecho bien en no patear algo. Oye, chico. A ver. ¿Te gusta? Sí. A todos nos gusta que nos den cariño, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Creo que lo hemos hecho bien. Recién me acordé del totem porque había visto esa imagen. Que me era muy familiar, la verdad. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ok. ¿Y qué hay ahí? Ah, una pistola. No, no puedo. Ok. Muy bien. Tenemos un revólver, chicos. Perfecto. Pues bien, estamos, la verdad, que muy armados con Mike. O sea, Mike es el más seguro del grupo ahorita. Porque tiene un revólver y tiene un cuchillo. Así que estamos muy bien. O bueno, un machete. ¿Qué es esto? Pared con recortes. Parece ser las minas, ¿verdad? Bueno. Ah, ok. Ya hemos visto esto. Ok, parece ser las minas, chicos. Parece que este sospechoso tiene que ver algo con los mineros. También. O sea, tiene que ver, en parte, con lo que es con los vecinos del refugio de la montaña. Pero también tiene que ver con algo de los mineros. O sea, este sospechoso en sí está implicado en todo. Ok, ojalá que no nos pase nada con Mike. No, por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Ok, chicos, vamos por aquí. Es la única salida. En fin, vamos. Ok, por aquí se fue el sospechoso. Así que... Creo que estamos bien en seguirlo. Ok. No quiero bajar todavía. Quiero investigar bien. Ok, aquí hay algo. Ok, es un totem, chicos. Vamos a ver. ¿Qué carajo? Totem de muerte. Ok. Vemos a Mike. Ok, vemos a Mike con un encendedor prendiendo algo. O sea, Mike va a morir incinerado. Ok, hay que tenerlo en cuenta, chicos. Aquí hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¡Hombres milagrosos! Los hombres milagrosos. A ver, voy a leer bien esto. Una foto enmarcada del grupo de mineros rescatados tras un derrumbe. Ok, estos son los mineros que fueron rescatados y que fueron llevados al manicomio. Pero vaya a saber por qué los llevaron al manicomio, porque todavía no explica muy bien eso. Creo que por eso la prensa quería investigar por qué se los habían llevado al manicomio y el manicomio no quiso dar información al respecto. Ok, la historia va tomando un poquito de forma, porque todavía no lo entiendo muy bien por qué los han llevado al manicomio. Y me ha dejado un poco pensando eso lo que encontramos en la morgue, ¿no? Lo de Sarah Smith, que fue violentada mediante unos cortes y, claro, las encias en base de uñas. O sea, ¿cómo con una uña puedes cortar a alguien? O sea, no creo que sea de un humano eso. A ver. Todavía la cosa es algo confusa, chicos, pero bueno. Me imagino que irá tomando forma cuando pasemos la historia. No, no hay otra salida. Vamos por aquí, chicos. A ver. ¿Qué es esto? Ah, otro candado. Obviamente, ¿no? El sospechoso no quiere que... Que sigamos. Ok. Ok. Vamos. Con cuidado. ¿Qué carajo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Mike! ¡Mike, corre! ¡No! 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 Ok. No sé si salimos a tiempo. Creo que sí. Mike está bien. Fue un pequeño susto nomás. Ahí está. ¿Quién es? Ok. Es el psicópata, chicos. Y ha cerrado las puertas. ¿Qué carajo? Somos Matt. Oye. Está cerrado. ¿Pero quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche. Ok. El psicópata parece que nos está viendo. Pero... ¿Cómo? O sea... ¿Hay cámaras aquí? No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Es cierto. Yo no quiero ver a alguien partido por la mitad. Yo confío en lo que dijeron. Yo también. Además, si era Josh, como hemos podido ver. Ok. Este sitio es muy amplio. Ojalá que... A ver. ¿Puedo agarrar esto? Ah, sí. ¿Qué es esto? ¿Sangre? Ah. ¿Aún está fresca? Pintura. Pintura roja tipo sangre. Vaya a saber por qué le pusieron esto aquí. Ok. Esta zona es muy amplia, chicos. Creo que aquí estuvimos al inicio, ¿verdad? Con Jessica y con Mike. Creo que cuando estaban... Jugando aquí con las bolas de nieve. Y otro tótem. ¿Cuál carajo? Ok. Es Matt. Tótem de muerte. Ok. Dale. Ok. De alguna u otra forma, Matt muere... En un acantilado. Ok. Hay muchas muertes de Matt, por lo que puedo ver. Hay una muerte de Matt, no sé si recuerdan, en el capítulo anterior, que era de un golpe directo a la cara y que Matt moría al instante. Y este otro, que es de un acantilado. Ok. Encontramos una hacha, lo cual está bien, porque estamos armados. Está muy bien. ¿Y ahora qué? No sé. ¡Abre, Matt! Pues echa la puerta abajo, ¿no? Un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de lápiz. No, vamos. Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Ayudar a Emily a pasar, derribar la puerta. Yo creo que hay que ayudar a Emily, ¿verdad? Porque no... Es cierto lo que dice. O sea, no quiero hacer ruido. Vamos a ayudar a Emily. A que pase. Yo no quedo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. ¿Disculpas? Es lo tuyo. Piensa antes de hablar. No es buena idea. Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana esperando para convertirnos en piña colada. Bueno, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Ok? Me voy a enojar y voy a... Ok, chicos. Creo que es cierto lo que dice Emily. Mejor entremos a la fuerza. Vamos. Entremos a la fuerza, chicos. Tienes razón. Por favor, dime que no está el asesino aquí. O el psicópata. Ok, todo está destruido. No podemos escapar. No está lejos, no. ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily. Estás loca. Pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Ok, no pienso saltar de ahí porque gracias al Totem... Esto es una mierda. Ok, no pienso saltar, obviamente, porque si salto, obviamente que moriré así como el Totem. Así que no quiero saltar, obviamente. No quiero que alguien más muera aquí. Sea Matt, sea Emily. No importa. No quiero que nadie muera aquí. ¿Qué es esto? Ok. Estamos del teleférico. Y tenemos que ir a la zona donde hay... Ok, ahí está el manicomio donde está Mike ahora. O sea, en parte creo que tenemos que ir a la zona de la torre. Torre de control sería, ¿no? Claro, por el símbolo que tiene ahí. Parece una torre de control porque tiene ese símbolo. Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. En fin. Muerte, muerte, muerte. Inelegable. Ay, dejar de seguir. Y esto lo hicieron con las pinturas. ¿Qué es esto? Falta la llave. No la tenemos, chicos. Genial. Sin llave, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre? La que salía en el mapa. Bueno, creo que es una opción. Quizá era una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, porque creo que ahora estamos completamente solos. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Sí, yo creo que sí. De acuerdo. Necesamos esa radio, de acuerdo. No, si regresamos, probablemente el psicópata esté... Ahí. Me parece que hay que... Creo que hay que ir por esa radio, chicos. Vamos. Ok, Efecto Mariposa. Ok, chicos. Efecto Mariposa. Hemos cambiado la historia. Ah, qué chica tan pesada, en serio. En fin. Ok. De alguna u otra manera, hemos cambiado la historia del juego, chicos. Lo más seguro era que si regresamos... Quizás el psicópata nos encontraba. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. Ok, chicos. Tengan cuidado. Muy bien. No me digas que hay que bajar. No, no, no. Ok. Estoy traumado con lo que vi el tótem de Matt. Así que... Ay, ay, ay. Ok. Chicos, hay que tener mucho cuidado cuando bajemos. Porque aquí está el acantilado. Ok. Vamos. Pero qué preciosidad. Tú vienes conmigo, amigo. Vamos. Con cuidado, chicos. Con cuidado. Con la cadabra. Vamos. Podemos salir por aquí perfectamente. Vamos. Con cuidado. Lento, lento. Oh, cuidado. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Quizá deberías ir primero para protegerme. Ah, sí, ¿no? Claro. O sea, yo siempre tengo que exponerme a peligro. Ok. Ok, con calma. Con calma, con calma. Ok. ¿Está bien? Por Dios. Vamos lento, vamos lento, vamos lento. Ya casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Ok. Ok. Ok, chicos. Estamos bien. Al parecer... Mi madre por fin se terminó. Sí, por fin. Sí zafamos lo del tótem. Está bien, estamos vivos. Zafamos esa posible muerte de Matt. Lo cual está muy bien. Ok. Un tótem menos, entonces. Hay que evitar que Matt muera de un golpe directo. Así como vimos en el tótem. Ok, aquí hay otra cosa. A ver. Una pistola de bengala. ¿Tótem de guía? A ver. Parece una pistola, ¿no? Pero de bengala. O sea, no parece una pistola de arma. Sino parece una pistola que tira bengalas. Entonces, Emily le debe dar la pistola de bengala a Matt. Bueno. No tengo ni idea por qué. Quizás. A ver. No podemos bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? No, ni loco. Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Ey. Quizás podamos evitar. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No. Pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio. Eso es lo que espera que hagamos. Exacto. O sea. Si hubiéramos vuelto al refugio. Probablemente nos hubiera encontrado. Quizás ahí hemos cambiado la historia del juego, chicos. Porque si Matt. Y Emily. Volvían al refugio. Bueno. Quizás les pasaba eso. Pues no. ¿Dónde estoy? Hay dos caminos. A ver. Iré a la izquierda primero. Un rato, Emily. Ven. Hay dos caminos. ¿Qué es esto? Parece una cabaña. Ay. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un celular. ¿Y esto? ¡Oh! Celular de Beth. Ok. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Se acuerdan que cuando estamos corriendo? En el capítulo 1. Ok. Esta es una buena pista, chicos. Entonces por aquí estuvo Hannah y Beth al inicio. A ver. ¿Puedo ir más allá? No. Al parecer no. Ok, chicos. A ver. Estamos prácticamente en el mismo sitio donde estaban Hannah y Beth. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo Hannah y Beth estaban corriendo del psicópata? Lo cual significa que estamos en el mismo sitio. Otro tótem. Tótem de fortuna. Ok. Siguen sonando esos gritos, miren. No sé si escuchan esos gritos. Pero esos gritos, o sea, no son de una persona, chicos. Quizás sea de un animal, pero de un animal que nos quiere hacer daño, me imagino. Chicos. Me parece... Oh, Dios. Ok. Vamos por aquí ahora. ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué pasa? Yo qué sé. Dios. ¡Mierda! No. ¡Mierda! ¿Qué carajo? No, 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 no. Ok. Mierda, chicos. Estamos acorralados. Ok. Chicos, estamos acorralados. Ok. Somos Sam. Estamos ahí a cabaña otra vez. Mierda. Ahí está el... Ahí está el psicópata, chicos. Ahí está el payaso. Que todavía no tengo ni idea quién es, en serio. ¿Hola? Chicos. Sam todavía no sabe absolutamente nada de lo que ha pasado. ¿Pero qué hacen allá afuera? ¿Dorma la vibra? Ok. Sam, refugio Washington. 1 y 11 de la madrugada. Ok, chicos. Somos Sam. Pero no está muy vestida, que digamos. Así que... No sé por qué no se viste. En fin. ¿Qué carajo es esto? Ok. Aquí hay una puerta, ¿verdad? ¿Josh? Válgame, Dios, mi ropa. ¿En serio? Quien sea que haya hecho esto, se queda sin regalo de Navidad. En serio, no me hace gracia, chicos. Nada de gracia. ¿Por qué hay globos? ¿Debo ir por aquí? No. Está cerrado. Ok. No sé por qué hay globos apuntando a algo. Ok. Sam todavía no sabe absolutamente nada de lo que ha pasado. O sea, no sabe que Jessica está muerta. Ni sabe que Josh está muerto. Ah. Ah. Bueno. Qué tontería, en serio. ¿Qué es esto? Esto ya es muy ridículo, ¿ok? Una broma muy graciosa. Caja. Miren hasta mi toalla por la casa, pero yo ya quiero que paren. En serio, ¿ok? Director Buck Washington. ¿Se divirtieron? Una serie de sangre. Ok. Buck Washington debe ser el papá de Josh. Mejor película de terror del 2009. Claro. O sea, el padre de Josh era un director de cine muy famoso, por lo cual tiene esta tremenda mansión en la montaña, lo cual... ¿Puedes devolverme mi ropa ya o tendré que andar en toalla todo el fin de semana? Ok. Las pistas de aquí pueden ser muy importantes, chicos. Ok. No tengo ni idea por qué hay globos apuntando a un sitio, pero primero quiero investigar. Pues no. Por aquí no hay nada, chicos. Hay que tener... Hay que tener... Hay que... Hay que bajar. Ah. No, por aquí no. Ok. No hay nadie en la cabaña, ¿verdad? O sea, Chris y Ashley estaban volviendo, ya que justo nos encontrábamos con Matt y con Emily, pero no sabemos si Matt y Chris... Eh, perdón. Eh... Si Chris y Ashley están... ¿Qué carajo? ¡Ahí está el psicópata! ¡No sé si lo vieron! Chicos, no sé si lo vieron. Están bajando las escaleras. Ok, no pres... No, 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 no. Algo le va a pasar a Sam. ¿Qué es esto? Una foto. Fotografía de grabación. Listos para el baile de grabación. Hannah, Sam, Mike y Emily. Bueno. Chicos, no sé si vieron que estaba ahí el psicópata. Ok. Si querían asustarme, ¿qué creen? Lo lograron. Ok. Ok. Chicos, estoy un poco tenso porque no sé qué le puede pasar a Sam ahora, en serio. Y no quiero que le pase nada a Sam ni a nadie, como les vuelvo a repetir, pero... Bueno. Estamos expuestos al peligro ahora. Y más en toalla, ¿no? O sea, estamos prácticamente desnudos. Ah... Voy a investigar por aquí. ¿Están aquí, chicos? Ok. ¿Qué es esto? Ah, es una... Un teléfono. Un nuevo mensaje. ¿Qué? Un mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy el sargento T. De nuevo. Le tengo malas noticias. Revisamos los archivos del caso y no hay nada que podamos hacer. Es libre. No estamos autorizados para restringir sus movimientos. Ah, sé que... No es lo que quería oír, pero llámeme si desea saber más detalles. Fin de mensajes. Ok. La señora Washington obviamente es la mamá de Josh. Creo que se refiere al sospechoso, ¿verdad? Que no lo ha podido capturar. Así que, bueno. No puedo ir por aquí, ¿verdad? Muy bien. La verdad que la cosa está un poquito tensa. ¡Ay, mierda! Esto me asustó. Ok, ok. Esto sí me asustó. Fue de la nada. En serio, me asustó bastante. Voy a apagar esto. Bueno. ¡Ay, mierda! ¿Qué carajo es eso? Ok. Ok, ok. Chicos. No presiento algo bueno. Chicos. Me parece que algo le va a pasar a Sam. Están sucediendo cosas muy raras aquí. Y me parece que ahora el psicópata quiere ir por Sam. Por lo que pueda entender. Así que, bueno. No sé a dónde tenemos que ir, la verdad. Solamente investigar e investigar. O bueno. ¿Dónde están, chicos? ¿Qué carajo está pasando? Chicos, basta ya. Estoy harta de esto. No me hace ninguna gracia tanto silencio. ¿Qué carajo está pasando? Hola, Samanta. Ok, es el mismo psicópata, chicos. ¿Me buscabas? No creo que vayas a tener mucha suerte mirando a tu alrededor, Samanta. Solo verás lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué está pasando? Abre los ojos. Ok, nos estaba espiando. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿No lo crees? Pero mi ángel ya fue. Un pajarillo muy hermoso. ¿Crees que se imagina lo que le espera? ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices en la vida de esta criatura? ¿Señas esto? ¿Por qué estás mirando? ¿Qué carajo? ¿Cómo te haces mentira? ¡Ah, mierda! ¡No, esa imagen no! ¿Qué hiciste? Voy a darte 10 segundos. 9. ¡Puta madre! 8. ¡No, no, no, no! ¡No! 7. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! Ah, ¿andás carajo? No, yo voy a correr, yo voy a correr. Hay que correr, chicos, hay que correr. ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Madre, corre, Sam! ¡Saltar! No, aquí no me quiero esconder, no me quiero esconder, hay que saltar. Ok, es grande, ¿ah? O sea, quizás sea el señor, chicos. ¡Atentos, atentos, atentos! Ok, estamos viendo al sátano. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Creo que me voy a esconder, me voy a esconder, chicos. Me voy a esconder, me voy a esconder. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Estoy muy nervioso, chicos, ahora. ¡No! ¿Qué carajo? ¡Bien, carajo, vamos, vamos, vamos! Gracias a Dios, ¿ok? ¡Estás bromeando, no hay manilla! ¡Dios mío! ¡Forzar, forzar, forzar! ¡A qué forzar, chicos! ¡Qué demonios! ¡Vamos, vamos, vamos a cerrar esto! Ok, por un momento, por un momento, pensé que había perdido a Sam, ok. Dios mío, no sé por qué carajo me salí. Juraba que iba a ser más rápido. Vamos a empujar, vamos a empujar. ¡No! ¿Dónde estoy? Ok, creo que hay que escondernos, chicos. Hay que escondernos, hay que escondernos. ¿Ese es un pasillo? No. ¡Vamos, rápido, vamos, rápido, Sam! Vamos rápido, vamos, rápido. Hay que escondernos a la próxima, chicos. No quiero seguir exponiéndome al peligro. Creo que... Hay que escondernos, chicos. Hay que escondernos, hay que escondernos. No me quiero exponer más. ¡Silencio, silencio! Por aquí, gatita. Ven, gatita, gatita. Actualización del efecto mariposa, chicos. ¡Demonios! ¿Nos salvamos? ¿Nos salvamos? ¿Nos salvamos? Nos salvamos. Ok. No sé cómo... Pero no, pero nos hemos salvado. Eso no salió según lo previsto. No es cierto. Ok. No sé cómo nos hemos salvado. Me you're going to beегáis. Y, por favor, tú estás frustrado por tu ineptitud. ¡Te dije que todo lo que hicieras tendría consecuencias! ¿Crees que este error no tendrá ninguna repercusión? Lo que dices... Lo que haces... Hace que las cosas cambien. Sí, después de todo el esfuerzo En intentar comprender la fuente de tus miedos Y tú vas y lo usas para el mal No sé a quién le dice este mensaje A la soledad Te pusiste en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente ¿Ha valido la pena? Ok, no sé a quién le dice esto, pero bueno Este psicólogo, perdón, cada día está más loco ¡Ay, mierda! Ok, no entiendo lo que está pasando Anteriormente Goldinow ¡No lo hagas! ¡¿Qué hice?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vi un psicópata! ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¡No, es una locura! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¿Hola? ¿Chicos? Hola, Samantha ¿Quién es esto? Emily, deberíamos buscar a los demás Mike y Jess están por ahí haciendo el 69 ¿Y quién sabe dónde está Sam? Creo que está en el refugio ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre Y claro, nos quedamos Nos quedamos aquí con Matt y Emily Yo qué sé Que estamos acorralados, chicos Y no sé cómo carajo vamos a salir de ahí Porque estamos acorralados Psicosis ¿Qué vas a hacer? Cinco horas para el amanecer, chicos ¿Qué vas a hacer? Calmado, mantén la calma allá Ok, obviamente hay que estar calmados, chicos Hay que estar calmados Cálmate Tranquila No, 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 no Matt nos hará daño Vamos Vamos lento, chicos Lento, 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 lento ¿No quiero? Lento, lento Lento, lento Sin prisa, sin prisa No, obviamente que no le voy a dañar No, 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 no Ok Efecto mariposa Efecto mariposa Muy bien Ok, efecto mariposa, chicos Actualización del efecto mariposa Muy bien Ok, no sé qué ha pasado A ver Hay muchos nuevos aquí A ver ¿Qué es esto? Nuevo Chris siguió confiando en Sam Claro, esto es lo que hallamos El otro es Sam y Lesa consiguió esconderse La naturaleza conservó su equilibrio Sam y Lesa consiguió esconderse Ok, no sé Qué tiene que ver La naturaleza con Sam aquí Pero lo importante es que estamos bien O sea, Sam está bien, chicos Por más que hemos sufrido el susto Como el psicópata Dentro de la cabaña Estamos bien Estamos a salvo Sam encontró un bate de béisbol Sam tuvo la opción de usar el bate Sam golpeó al psicópata Para escapar Ok Con razón Al inicio del juego Nos salió ese efecto mariposa Porque era para Defendernos Ok Oye o escóndete Sam tomó las decisiones acertadas Ok, chicos Estamos haciendo bien por ahora la historia No tan bien, la verdad Porque se nos han muerto tres Ok, somos Emily ahora, ¿verdad? Sí, somos Emily, chicos Somos Emily Ok, vamos Ok Por ahora estamos tomando buenas decisiones Sin embargo, es cierto Ha muerto Josh Y ha muerto Jessica Y las hermanos Pero bueno Entonces les pediremos ayuda ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volveremos al refugio Y recogeremos a los demás Ay, no El refugio no Deberíamos quedarnos aquí En caso de que la otra persona Quiera volver a comunicarse Arreglemos la radio primero Ok Ay, hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento Ok, está bien Solo es un sensor de movimiento No pasa nada A ver, aquí tenemos un dotem, chicos Una pistola Ok Totem de guía A ver Ya tenemos Todos los totems de guía, chicos Ok Es Chris con una pistola Frente a alguien No logro reconocer ¿Quién es esa persona? Pero es Chris con una pistola Parece que la está dejando O sea Como que No se dispara el mismo No sé por qué Pero bueno En fin Ojalá que nos sirva Ok Esta es la torre, ¿verdad, chicos? Muy bien En fin, chicos Llegamos a los 45 minutos grabando Lo cual es hora De dejar el capítulo Lo sé Sé que este capítulo Está muy intrigante O sea Está pasando cosas Realmente más interesantes Diría Que el anterior O sea El capítulo anterior Es cierto Pasaron cosas muy traumáticas Por decirlo así Como ver la muerte De Josh Tan fría Y tan cruda Y ahora Bueno Lo importante es que Hemos salvado a Sam Y además que Claro Al inicio de este capítulo Con Mike Hemos estado viendo Lo del manicomio Y sabiendo Exactamente Qué está pasando Y todo Y ahora Por fin Llegamos a la torre De control Con Matt Y con Emily Así que El próximo capítulo Seguramente estará basado En cómo hará Matt Y cómo hará Emily Para poder comunicarse Que se yo Con la policía Del condado O el exterior O lo que sea En fin, chicos Hasta aquí el capítulo De hoy Espero que les haya gustado Y para el próximo capítulo Venimos con fuerza, chicos Así que Vamos a seguramente Ser Emily cuando volvamos A A hacer un capítulo De la serie Así que Nada Espero que les haya gustado Y hasta la próxima